A la tierra de Santa Cruz, Chiquibul, a los banderines, a los cabanas. Este es por el tiempo, a la santa tierra, tanto que vio. Cuando llegamos, ahí está la tierra. Señor Presidente, acá el Tío Mayor, que se va a bailar, que me lo cuento, pero va a decir, que se siente, la juventud, va a ir atrás. Estamos la tristeza, que siempre tuvimos, hicimos buen salido. Gracias.